Hola a todos, mira la pesa Miren a yo Ay, que lloro Salí, pero sí, entonces Así Ay, no sé, no, eso es malo, dispara Mami, 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 chicos ¿Y a dónde saliste tú? Pesa 253 gramos Ay, ay Mami, mami, no sea loca A ver, usted se echa con qué A ver, a ver ¿Qué tomaste hoy? ¿Adrenalina pura o qué? Mamatita, eh, negrito chiquitín Yo soy una niña Toda linda, pero Pero como se comía adrenalina, vea Ay Se comió la adrenalina, se comió la adrenalina La bebida musa Ay, esa negrita come adrenalina pura A ver, si cae, si cae Ay, Dios mío Eso sí es loco Dale, mira, aquí estoy yo Ay, ay, ay Ay, ay